El mejorar la producción para tener un producto de mayor calidad es importante, afirma la gerente de Cerdos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Alexandra Urbina, quien participó en la tarde porcina en el Cantón de Pérez Celedón, organizada por la filial Brunca del Colegio de Ingenieros Agrónomos. La funcionaria indicó que se le brinda apoyo a los productores del Cantón Generaleño, pues es importante que encuentren un mejor mercado y obtengan mejores precios. Hemos trabajado mucho con los productores de Pérez Celedón para mejorar la eficiencia, porque definitivamente la apertura comercial, igual que en todos los rubros, va a sacar a muchos productores del mercado. Lo que queremos es que ellos sean cada vez más eficientes para poder competir con esos precios internacionales. La única manera es bajar costos de producción de alimentación y tratar de buscar, no sé, con las instituciones, bueno, ya con el tecnológico estamos trabajando ahí una alga para producción de la proteína y poder sustituir esa proteína importada, que en este caso es la soya, en la alimentación animal, poder hacerla nacional y abaratar costos en alimento. Asimismo dijo que las experiencias exitosas de algunos productores son importantes que se repliquen. Tal es el caso de los productores de Platanares y San Rafael Norte, quienes utilizan abono orgánico, por ejemplo, o bien alimentan a los cerdos con caña para bajar los costos. Este tipo de casos registrados afirma que son importantes. Es belloso, ¿verdad?, porque además ya se le está reconociendo al productor todo lo que ha hecho por el ambiente, porque se habla mucho de otros rubros que tratan el ambiente, pero de cerdos casi no, y cerdos es pionero, yo siempre me gusta decir eso, que cerdos es pionero a nivel nacional en tratar el ambiente, ¿verdad? Este productor que va a dar la charla usa jugo de caña en la alimentación, entonces si pudiéramos complementar con otro producto como las forrajeras que se pueden sembrar a nivel de la región, sería mucho más barato el costo. Y lo bonito de este muchacho es que nos va a hablar de números, de cuánto le costó a él bajar ese alimento, ¿verdad?, cosa que por lo general los productores no llevamos tampoco, que son datos para verificar que realmente esos costos están bajos. Urbina indicó que además es necesario darle un valor agregado a la actividad. No trata, sus remanentes están perdiendo dinero, porque eso es un valor agregado que hay que darle a la producción, ¿por qué? Porque al hacer abono orgánico están utilizando medios menos químicos, gastando medios menos químicos, y eso sin decir el beneficio que es para el ambiente, ¿verdad?